Os he reunido aquí por última vez para que sepáis que está embargado gracias a la mala gestión de vuestro director claro, pero yo os digo que no estamos locos sabemos lo que queremos vive la vida como si fuera un sueño pues vamos a meternos en este sueño ¿quién se apunta a una nueva aventura? yo 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 tengo un viejo en la barriga claro que sí bueno pues sí sí bueno pues si tengo que ir por medio de acuerdo venga muchas gracias venga a uno a uno pero usted que me está guiñando el ojo es que no ojo dígame tón Francisco que usted se acuerda Núñez de esa mítica película el viaje a ninguna parte de Fernando Fernández Gómez bueno pues José de Cristal y Gavino Diego se quedan en pañales para la aventura que vamos a emprender nosotros resistiré para seguir viviendo resistiré y ¡Eres magnífico! Simplemente Venga atácalo y ahora yo Iluce El eh Gracias.